que encarna al capo entre los capos. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Magali? Oscar Cadena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Gracias por la invitación. Oscar Cadena, eres el capo, el el malo, el el jefe de todos estos malandrines. Oscar es el duro. Oscar es duro, sí. Sí. Sí, es fuerte. Es fuerte porque fue el que organizó a todos esos bandidos. Entonces, para ser un bandido entre los bandidos, perdóname la redundancia, hay que ser muy bandido. Muy bandido. Sí. ¿Y eres muy bandido en la vida real? No, yo en la vida real soy todo lo contrario. ¿Y con las mujeres eres bandido? Ah, yo soy tonto. ¿Ah, sí? Soy tonto, inocente, enamoradizo. Ay, no, pero te enamoradizo, o sea, no eres muy tonto. Ajá. No, porque cuando uno se enamora. Tienes éxito con las mujeres, ¿verdad? Eh, me enamoro, sí, me enamoro. Pero mira, ya se. Te enamoras fácil. Te enamoras fácil. ¿Ah? Te enamoras fácil. Eh, no, me enamoro, pues, cuando hay que enamorar. A ti acá se te conoció por las mujeres de la mafia. Sí. Fue una de las telenovelas que acá, y yo veía que las mujeres que veían la telenovela, te tienen mucho, les gustan mucho. Sí. Les parece su nombre muy atractivo. Eh, eh, un lapicero, dame los nombres, por favor. No, sí, de veras. No sé si los malos les gustan o no, pero en la muñeca de la mafia parece que tenías, incluso cuando viniste en tu viaje pasado, creo que fueron muchas fans a verte el lugar donde firmaste autógrafos. Sí, sí, ese día realmente se me subió un poco la autoestima. ¿Ah, sí? Pues claro, yo nunca, a mí nunca me ha pasado como una una situación de eso, ¿me entiendes? Que estábamos allá en ese centro comercial, en Mega Plaza. Y entonces me dice el canal, me dice, vamos a firmar unos autógrafos. Y digo, ah, bueno, listo, vamos. Sí, pues, firmar unos autógrafos, tú firmas autógrafos con cien personas. Doscientas, ¿no? Eso ya es mucho. No, no, no. A Gali, había más o menos, que eran cinco mil, era poquito. Y entonces yo me bajo, entonces un poco de guardaespaldas me cubre y decía, ¿qué es esto? Y fue las mujeres. Sí, eran mujeres. Claro, es que a las mujeres los impactaste. Porque un hombre haciendo. Es que, es que de verdad. Que también puede ser, ¿no? Ah, no, los había. Me decían, divino, divino. Pero les gusta, mira, y mira que, o sea, no eres, pues, el típico galán guapísimo, no eres. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? No eres como, no eres como decirte como Cardona que está, pero que está como un bizcochito. Cardona está, pero bizcochito rico, pero sí, sí, muy guapo. Pero tienes un atractivo, o sea, ahora que te tengo acá, viéndote así, sí, se te ve muy atractivo, sí, 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 se le ve atractivo. Se le ve atractivo dos veces casado, con razón, con razón. Dos veces casado, sí es casado. Eh, sí, imagínate, llevo este año, entretenido de veintiuno de octubre, cumplimos quince años. Es su mayor reto, o sea, has cumplido quince años. Quince años. Quince años. Es bastante. Yo creo que para cualquier hombre ya quince años. Ya, para cualquier mujer. Yo llegué solo a siete. A siete. Siete. No, es que siete, siete ya viene una una crisis fuerte, la crisis de los siete, y después de la crisis de los siete, la crisis de los ocho, los nueve, los diez. Pero si eres enamoradizo, ¿Cómo haces para tener un matrimonio de quince años? No, porque enamoradizo en el buen sentido de la palabra, si lo entiendes, por ejemplo, uno va a trabajar, por ejemplo, con las muñecas de la mafia, pues yo me enamoro de las tres. Y todas las muñecas te abusaban. Claro, bellísimas, pero ese enamoradizo no me hace, o sea, yo tengo, yo tengo un hogar de quince años, tengo dos hijos, entonces yo pienso, digo, por un enamoramiento, voy a a terminar algo que he construido, entonces yo pienso que lo que he construido, que es muy importante para mí, vale más que ese hecho de enamorarse, sin mentira. Uy, eso te tienen que escuchar muchos peruanos, ¿Ah? Están escuchando maridos infieles, novios infieles, están escuchando los neyes guerreros del Perú. No, no, diga tanto porque voy a ser el peor ejemplo del Perú, voy a ser yo. No, 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 un matrimonio de quince años, dice que él mira, se enamora, mira nomás, pero no toca. Mira, no toca. Yo dije eso. No sé, eso lo acabas de contar. No, mentira, no, sí, 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 es así, es así. ¿Y cómo manejas la fama en tu país? ¿Las mujeres también se mueren por ti allá? Eh, bueno, la gente, sí, lo saluda a uno, y las cosas, y y uno, si uno fuera, o sea, si uno quisiera conquistar, tendría muchas ventajas. Sería fácil. Sí, sería fácil porque ya no tienes que ir a hablar mucho. Hola, ¿Cómo estás? Mira, resulta que yo trabajo en la bolsa, o yo soy publicista. No, 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 ya te conocen. Ya, ¿Me entiendes? Sí, sí. Tienes que decirles cosas bonitas. Nada más. Eso sí, nada más, o sea, tú vas a una chica y dices, oh, que ojos tan lindos que tienes. Y ya. Valió puntos, ¿Sí? Ya se está asegurada la cena, la la muerta con ella. Sí, sí, pero, pero ya no es el caso, ¿Me entiendes? Porque lo que te digo, o sea, tú tienes que comenzar una balanza, ¿Qué es más importante? ¿Sí? Conquistarme a muchas mujeres, o estar al lado de mi familia y educar a mis hijos. Qué bien, qué maduro este hombre, qué maduro, por favor, qué maduro. El cártel de los sapos fue un éxito en Colombia, un éxito en muchos países. Sí. ¿Qué te ha significado para ti el cártel de los sapos? Pues, mira, hay una cosa que que significó. Porque además estás interpretando un papel de un hombre que existió. Sí, claro. O sea, él se llamaba Orlando Henao Montoya. Ya. Y. Y fue uno de los capos que surgió después de la captura de Escobar, ¿Verdad? Pues mira lo interesante, él existía antes de Escobar, existía con los Rodríguez, pero nadie lo conocía. Y ahí estaba su inteligencia. El tipo manejaba un bajo perfil. Y fue tan inteligente que se le conoció casi que treinta años después de que él había. Hecho todo un imperio. Sí, exactamente. Sí. Se le conoció después. Y él siempre. Y por este informante, por este capo que va y y denuncia. Exacto. De la DEA. Él decía, por ejemplo, que cuando uno sale en una portada de una revista, o sea, si un narco sale en una portada de una revista, se acabó su vida. Ya. Hasta ahí llegó. Y toda la plata que había hecho, tenía que gastarla en esconderse. Entonces, él, él duró, él duró, imagínate, treinta años sin que nadie supiera. Sin embargo, muchos narcos más bien quieren salir con mises, quieren figurar en la vida social. Él no. Y es su perdición, finalmente. No, él no. Es su perdición. Y su perdición son las mujeres bellas. Y este narco, ese narco que se llamaba Orlando Nau, era un hombre que tenía su esposa, tenía sus hijos, y él trataba de conservar su familia. O sea, no era un mujeriego. Era un tipo, era un tipo, era un tipo empresario. Mira, cuando, cuando yo me preguntan, muchos periodistas me han dicho, bueno, y tú, ¿en qué te basaste para ser este personaje? Y entonces yo decía que me había basado en todo, menos en un narco. Yo siempre pensaba, eso no lo sabe la gente, ¿sí? Pero cuando yo estoy en la escena, yo pienso que soy un empresario y una multinacional que gano muchísimo dinero. Bueno, eso es lo que son las, los cárteles realmente, unas multinacionales. Claro. Ilegales. Claro. Y y afuera de la ley. Entonces hay que hay que hay que operar elegantemente, hablar bien, vestirse bien, tener buenos modales, ¿sí? No se nos ha un nuevo rico todo. Eh. Chafo y zarratastro. Muy bien, muchísimas gracias Fernando Solorzano por visitarnos. Le deseamos la mejor de las suertes acá en Perú al cártel de los sapos. Así que no sea tu última visita por acá. Espero que no Magali, me encanta Lima y espero poder seguir viendo tu programa para para hablar de cosas. Muy bien. Gracias, nosotros tenemos que ir un corte y regresamos.